El presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales y Afines, Alfredo Cohen, señaló que ningún centro comercial cuenta con plantas para operar al 100% de lo que necesita. Este señalamiento viene luego de que el ministro para la Energía Eléctrica, Mota Domínguez, dictara una medida que exige a los grandes establecimientos suministrar su propia electricidad por cuatro horas al día con la finalidad de ahorrar en el consumo eléctrico. Asimismo, Mota Domínguez señaló que esta medida será por tres meses y que iniciará de manera obligatoria el 10 de febrero. Cohen sostuvo que los horarios son imposibles de cumplir debido a que los establecimientos no cuentan con lo necesario para cubrir la demanda. Agregó que solo cuentan con plantas de emergencia que pueden suministrar energía a los pasillos, bombas de incendio, entre otros. Finalizó diciendo que la falla de divisas en los últimos 13 años también afecta al sector, no solo para la compra de plantas sino para el mantenimiento. Desde nuestra plataforma multimedia, Luz Rodríguez, Notiminuto.